Esto es Metronoticias de Tamaulipas Este año, como lo ha manifestado y así lo ha solicitado el alcalde, este segundo periodo del 2009, esta segunda etapa, ha sido una etapa muy cercana a la gente, un tema por parte de la Secretaría que tiene que ser cerca a la sociedad y de esta manera lo hemos estado integrando al tema escolar. Y para ustedes es importante que lo conozca la ciudadanía, que esta unidad, el primer día de arranque del programa, del arranque escolar estará presente esta unidad, que como lo repito son jóvenes que estamos dándole un perfil diferente, que están trabajando desde el tema capacitación hasta el prevención y combate directo al vandalismo en las escuelas. Y también reafirmar el compromiso de la nueva imagen de seguridad pública dentro de estos mismos programas, que ha sido de una manera muy coordinada por parte del Departamento de Desarrollo Regional de la Educación y que está enfrente del profesor, en el área de seguridad escolar, más bien el profesor Martín Gil, que había una estrecha coordinación y comunicación y que a la par hemos hecho un compromiso de estar muy atentos en el tema de la educación y principalmente de brindar seguridad a los renocentes. Y es como en estos días estarán viendo dentro de esta estrategia de prevención y capacitación a menores, una nueva figura que lanzamos como imagen de los niños para el combate a los delitos. Entonces, sí para nosotros es muy importante que la ciudadanía de Reynosa sepa que estará trabajando muy arduamente esta unidad, dirigiéndole con jóvenes con perfiles que están enfocados 100% a la prevención de los delitos y dirigido al sector escolar, que es uno de los principales programas y que lógicamente ya este arranque de clases los estarán observando cerca de las escuelas. ¿Estos jóvenes dónde fueron capacitados? De la Academia de Policía y a título personal hemos ubicado a instructores de la misma academia que tengan ese perfil y que estamos analizando a través de estos jóvenes tipo de grafitis que están viendo cerca de las escuelas, tipo de delitos que se están comportando dentro del tema escolar y personalmente un servidor con la mucha o poca experiencia que tenemos en el área escolar por haber estado dentro del área de seguridad escolar, les hemos dado cuáles son los parámetros que buscan tanto los directivos como los propios maestros y así padres de familia y niños. Entonces, de ahí, de una reunión previa con estos jóvenes que ya están integrados de manera, están trabajando todos los días en la preparación para este arranque del programa, ellos también observando cuáles son las necesidades que estos niños en las escuelas. Nos interesa mucho y desde un principio nos lo ha pedido el alcalde de retomar la confianza y creemos que en la actualidad los niños de alguna manera nos han estado ayudando.